Buenos días, vamos llegando a Morelia, son las 6 de la mañana, ya hay sol y vamos a aprovechar la mañana, vamos al centro de Morelia a conocer un poquito, a trabajar, a terminar unos documentos y a entregar los documentos Next 10 2023, acompáñame. Y que tal, llegamos al centro o a la explanada, al zócalo de Morelia, detrás de mí se encuentra la catedral de Morelia y acompáñame a darle un vistazo por dentro. Y que tal, llegamos al centro de Morelia y acompáñame. Esto no tiene mucho que ver con Mexico, o quién sabe, pero quería comentarlo y grabarlo con ustedes. Creo que este es el estado número 11 que visitamos, pero me llamó mucho la atención porque es el primero donde están haciendo o reconstruyendo los arcos. En todos los estados que hemos visitado anteriormente, en ninguno, he visto como la intervención en los arcos. Entonces, no sé, alguna persona que haya estudiado arquitectura, diseño, una ingeniería en eso, me llamó mucho la atención, pero de cualquier manera se los comparto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.